Al día siguiente ya entré a la escuela y era el bullying, dije, ah, terminaron de cantar conmigo ayer, jaja. Entonces yo, obviamente, llegué a mí y dije, mamá, I'm done. Y había un bochinche en esa época de que, había un bochinche de que canta conmigo, de daba a la gente comida fría. ¿De verdad? Sí, como, cuando llegaba a la comida, de que a la gente, no a ti, a la producción, era de que arroz, lentes, hay pollo y estaba frío. Yo no me acuerdo de eso. No, porque tú eras talento. Ah, entonces a mí me trataba bien. Es un bochinche de la producción, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Familia, es súper importante, que se suscriban al canal, súper, súper importante. Hoy tenemos una súper invitada de lujo, soy fan de ella. Y bueno, acuérdense de ir a las redes del RON, arroba roncas historias en el mejor RON de Panamá. Ya está a la venta en todo lado. Y bueno, Javi, vámonos con el podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Diana, bienvenida. Gracias. Fede, Javi, buena vaina. Buenas, buenas, buenas. Bueno, si hay algo que yo sé en esta vida, pero que yo sé bien, 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 es que yo canto horrible. Mi mamá me lo ha dicho, mi papá me lo ha dicho, mi tío me lo ha dicho. ¿Tú cómo piensas que tú cantas? Yo ni siquiera perdo mi tiempo cantando. Yo canto mejor en inglés. Esta es la clásica, esta es la clásica. Canto mejor en inglés. Mira, yo te digo una idea. Si yo pudiera escoger, antes de ser coreano de Fórmula 1, o si yo pudiera escoger, antes de ser campeón del mundo de boxeo, lo que sea, a mí me hubiera encantado ser como Luis Miguel. Pues ahora, cuéntame, ¿cómo es vivir con una voz como la tuya? Esa pregunta está, ok. Bueno, más que vivir con una voz como la mía, yo creo que es muy bonito vivir haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, pues, yo he hecho esto toda mi vida. O sea, no tengo un punto de comparación de algo diferente. He cantado toda la vida. Entonces, pues, lindo. Te puedes expresar todo el tiempo de alguna u otra manera que no sea hablando. Entonces, está bien. ¿Y cómo tú descubriste que tenías ese talento? No tengo idea, porque desde que tengo uso de razón canto. Entonces, no hay un momento de, ay, desde este momento supe que... No, siempre. Siempre he cantado. Ok, mira. Bueno, para los que no saben, que todos tienen que saber, yo creo que tú eres una de las personas que mejor canta de Panamá. No sé si tú tienes alguien en mente que tú digas que... Que cantar. Mira, no, 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 no. Que cantar. No, 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 no. O sea, o sea, ¿tú me entiendes? A mí me ocurre algo. ¿A mí me ocurre algo? No, no, no. ¿Qué señor se te ocurre algo? No, o sea, la oina es así. Ahí me viene alguien por acá. Si yo voy a decir que estamos con una de las personas que mejor canta de Panamá, o la que mejor canta de Panamá, voz femenina, y tú crees que no es así, tú crees que hay alguien que de repente canta mejor que tú, o sea, tú tienes esta libertad de decirme a mí si estoy equivocado. Ahora, si tú dices que después que tengas razón, tú puedes borrar así leche y lo dejamos así, ¿no? Y si me río, ¿qué significa? Si me río, sí que tenemos razón. Y no quiero decir. O sea, tú tenés verdad. Pero ella se montaría un dembow. ¿Tú cantarías un dembow? Yo creo que sí. Pues, necesito ritmo. Dime una cosa, ¿quién mujer en Panamá canta así que cruel, cruel? O sea, a ti que duro. ¿Por qué? No, entonces... Pero sabes que eso puede ser muy relativo, porque hay gente que te puede decir, a mí me gusta más la voz de esta persona. O sea, es un tema de gustos también. Claro. Entonces, porque yo sí he escuchado a mucha gente o me han dicho mucha gente, a mí me gusta cómo tú cantas, tú gritas mucho. Y hay mucha gente que prefiere gente que tiene otro tipo de voces, yo creo, ¿no? ¿Y te han dicho esa idea por qué? Por redes sociales, obviamente. Por todos lados. Sí, sí me ha tocado una que otra persona. Es ignorante. ¿En tu cara te lo han dicho? No, en mi cara nunca nadie me ha dicho. No, 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 no lo han dicho. Yo dije, mi cara es esto porque... Pero que la gente nunca se atreve, ¿no? Pero sí, claro, en redes y ves los comentarios. Claro. Y una cosa, ¿y cómo terminas en México? Tú eres en México actualmente, ¿no? Ya tengo siete años. Ministra, Panamá, solamente para el podcast, te mandamos un charter, ¿te acuerdas? Te mandamos un charter... No, pero el problema es que ahora que saben que le mandamos un charter, ahora todo el mundo va a querer que le mandemos un charter. Sí, le venís, sí. Le acabamos de mandar un charter a visita. Una pregunta, ¿qué es un charter? Un charter es un avión privado. Ah, ah, ok. Ah, sí, sí me acuerdo cuando me llegó a la casa. BCA nos pidió uno. Ya se la vamos a mandar a Miami. Nosotros lo traemos. Ya estamos viendo el BCA. El avión lo está usando Diana, tienes que calmarte. Pero bueno, esto... Cuéntanos cómo terminas tú en México. Bueno, fue muy loco porque yo me mudé de un día para otro. O sea, no fue un plan que yo tenía estructurado, no. Yo creo que estaba pasando... Fue hace siete años. Tenía yo 20. Ajá, 20, 21, por ahí. Y estaba pasando como un momento de que sí necesitaba hacer como un cambio. O sea, emocionalmente yo quería hacer algo diferente porque, claro, la gente dice, ah, tienes 20 años, estás muy joven. Pero tomando en cuenta que yo canto y trabajo, o sea, trabajo desde como los cuatro años, en serio, sí llega un punto ya a los 20 años que dices, sigo aquí, sigo haciendo esto o quiero hacer algo distinto. Entonces fue un momento donde sí me puse como quiero un cambio en mi vida, ¿no? Entonces, mi mamá, obviamente, que siempre me apoyan todos, me dijo, entonces, ¿tienes que irte a México? Bueno, busquemos audiciones, busquemos algo en México y me mudó. ¿Pero qué tú hacías a los cuatro años? Hacía cast... No, castings. ¿Cómo se llaman? Anuncios, claro. Gingos comerciales de bebé, o sea, siempre... Hasta la que para los pampas los... Sí, ajá. O sea, ya era como José Carlos. ¿Cómo qué José Carlos? Como otro José Carlos. ¿Quién José Carlos? Como... Ah... Hablaste que no lo pongo así en televisión. Él tiene un nombre... Como José Carlos. Como José Carlos. José Carlos, ¿tú sabes el bebé Gerber? No. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas la comidita de esa Gerber? Es un bebé tan lindo. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue hace mil años. Bueno, el actor... Hace mil años. El actor de eso ya tiene 30 y pico y Ten Faiche, está aquí en animación. Es un mexicano. Ah, mira. Entonces, él hizo la... Se ha comido todos los Gerber. Él hizo la... Él hizo la vaina esa. Mira, entonces, tú decidiste irte para México, pero ¿por qué México? ¿Qué te pasó allá? Mira, yo siempre quise vivir en México. Porque, de hecho, sí tuve como varias cercanías, intentos. Estuve en un programa que se llamaba Código Fama, que era... Hace años era como lo top de niños... Claro. ...en México. Y entonces, yo estuve aquí. Hicieron una versión que era Código Fama Internacional. Sacaban a un niño panameño y entonces había de varias partes del mundo, ¿no? Y, o sea, tuve muchos acercamientos con México. México se conoce que tiene una industria musical súper amplia. O sea, yo en ese tiempo no era como tan buena en inglés y en todo como lo... Como para irme directamente a Estados Unidos, ¿no? Aparte, digo, tenía 20 años. Entonces, obviamente, la transición de vivir con tu mamá toda tu vida y luego vivir solo. Yo no quise como irme de una vez a otro lado, sino que dije, quiero estar en México. Creo que es como me siento más identificada. Y, pues, ya, me enamoré 100%. ¿Qué parte de México vives? En Vallarta. Vives en Puerto Vallarta. Ah, yo no he ido. A mí me encanta México. A mí me encanta México. Encanta, me fascina. A mí me fascina. Sí, también me ha tenido a Javi. A Javi también. ¿Y a ti no te fascina? A mí me fascina también. Ah, qué bueno. Me fascina. Me fascina, me fascina. Sí me fascina. O sea, ¿no te fascina? No, sí me fascina. Yo conozco Guadalajara. Ajá. Ciudad de México. Conozco Ciudad de México. Por supuesto. Conozco Monterrey. Ajá. Yo me tengo muchos amigos allá. Viví con muchos mexicanos en Estados Unidos. Pero no como estos dos. Estos dos se han viajado bastante a México. Y bueno, tú que vives allá. Tú te comentabas en el programa de que La Voz. Ajá. ¿Y cómo llegaste a ese programa? Es un programa de que famoso, un diálogo, un chuchón. El plan era, mira, cuando nosotras, mi mamá y yo, estábamos buscando audiciones en México. Encontramos un trabajo que no especificaba cuánto se iba a ganar ni qué tipo de trabajo. Nada más, es un espectáculo así y necesitamos una cantante así en Puerto Vallarta. Ya. Y yo le dije, ¿cuándo me tengo que ir? No, mandamos un video. No, véngase la otra semana. Yo la otra semana me mudo. O sea, no me importa nada, me voy. Muy bien, cuero. Cuando llegué, me di cuenta que cuánto me iban a pagar, cómo era el trabajo. Diariamente me tenía que ir en lanchas. O sea, porque era una isla en el medio de Vallarta. Wow. Era media hora en carretera, luego una lancha, luego llegar a hacer el show en la isla hasta las 11 de la noche, regresar en lancha. O sea, de verdad fue un reto. El espectáculo, sí era un espectáculo. O sea, realmente era un show gigante, pero el proceso, o sea. Es matón, es canzón. Pero ese era. Horrible. Ese era, tú trabajabas como qué, como parte de la producción o como participante. Yo cantaba en el show. Tú cantabas en el show. Era un show, era un espectáculo en Vallarta. Entonces yo dije, ok, pero ese trabajo me ofrecía una residencia de trabajo en México. Claro, ok. Entonces yo dije, bueno, hago esto y cuando tenga mi residencia, audiciono en la voz. O sea, eso fue, ya yo tenía el plan. Sí, ya tú tenía el plan, claro. Entonces yo dije, bueno, audiciono en la voz y ya cuando esté en la voz, yo sé que me va a salir, sabes, como... A confiar a tu talento. Sí. Ah, o sea, que tú estabas... Qué interesante y qué inteligente, porque yo tripeé que era como que tú de Panamá audicionaste. No. No, tú tienes que tener residencia. No, yo me fui solita, o sea, yo me fui sola. Yo, así, yo solísima llegué, estuve en eso. Ellos me ofrecieron una casa un mes, pero después de ese mes yo tenía que buscar mi arriendo, tenía que buscar todo con el dinero que yo ganaba. Y ese trabajo ni siquiera me dejaba trabajar en otro lugar. O sea, yo tenía una exclusividad con ellos. Al final yo no aguanté como el año, o sea, porque para tener mi residencia tenía que estar un año en ese trabajo. Yo no pude, yo estuve mucho menos del año, pero me las ingenié y me busqué. Y es que también te mató, porque eso de andar en media hora en carro todos los días, después la lancha. Con la lancha nos tocamos con una ballena una vez. Ay, la verdad. Y se nos volteó la lancha, tuvo un gran compañero en coma meses, por eso sí. Sí, era muy peligroso, era muy peligroso. ¿Y cantaste después de Mili? ¿Qué? ¿Llegaste a cantar después igual? No, porque fue cuando regresamos. Ah, ¿y no para atrás? Ah, ya lo mani, ya. Ya cantó, ya cantó. ¿Y era de noche? Sí, eran como a las 12 de la noche. Ah, claro, no vieron la ballena, huevado. Porque era de noche. Pero sí, la verdad. O sea, de día, hubieran visto la ballena, era de noche. No, la ballena siempre está abajo. Ellas son las que se quitan. Ah, se fue quien ballena. ¿Cómo vivís? ¿Cómo vivís todo, Dios? Pero cuéntame, cuéntame eso. Eso como es así, como uno se trae con una ballena. Yo también quisiera saber. ¿Y qué sentiste? Yo nada más sé que es la palabra. ¿Y ella chilló? Yo no me acuerdo. La ballena no chillá. Adiós. Ah, no, no tome la borca. No, no tome la borca. No, no tome la borca. Yo tampoco sé si es la borca. Para que lo hagas. Pero te quiero aprovechar porque tenemos varios fanáticos, biólogos, tú viste, que nos están poniendo muchos datos de animales. Ah, por ahí me ha reventado. No, sí, obviamente, pero nos van a educar. Es que el otro día preguntamos. Es que yo soy un estúpido, explíquenme. No, no, porque el otro día nos educaron bastante con bailas de animales. A nosotros nos gustan mucho las preguntas ficticias entre animales. Ajá. Y la vez pasada dijimos y que, ¿qué preferías tú? ¿Masturbar un gorila o que un gorila te masturbe? Tienes que escoger. Y todo el mundo escogió masturbar un gorila porque, obviamente, si un gorila te masturbe, te puede matar. Pero después aprendimos que el pene de un gorila es súper pequeño por cosas evolutivas. Ajá. Es de tres pulgadas, dos pulgadas. Ajá. Así que no es gran vaina, pero tú puedes... ¿Tranquilo, claro? Pero, ¿qué tiene que ver que seas chiquito? Si total, o sea... El gorila, o sea, en teoría, tú eres el que lo vas a hacer el gorila. No, tú puedes escoger si él quiere o a ti o tú a él. Pero, dijiste... Ajá, vamos a... Yo me pensé más seguro masturbar un gorila a que el gorila me masturbe a mí. Es más seguro, ¿no? Claro. Y obviamente, si es más chiquito, es más fácil. Es como zofílico interpretar el tocar al gorila y el tamaño del gorila. ¿Tú te imaginabas cómo la pina un gorila? Totalmente. Mira, un yerronzón. Yo pensé que eras enorme. Un brazo de bebé. Como la cadira. Ajá, una vaina así. Y yo dije, que verga, foco. O sea, ¿en serio ustedes sí se imaginaron el pene del gorila? ¡Es un gorila, verga! ¿Pero por qué eso lo imaginaron? Porque el man es gigante. O sea, si yo conozco amigos que miden y que vos no es gigante. Amigo, sálvame, por favor. Viste, uno aprende mucho en estos podcast. No sé si yo quería aprender eso. Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Sigo como la ballena. A mí no me importa. Sigo como la ballena. Entonces, cuando llegas a La Voz, cuéntame cómo fue su experiencia. Pues... La verdad es que... Ya, verguero, rofiadera. Ahí va. No, al contrario. Fue súper bonito. O sea, yo la verdad tuve una experiencia muy bonita de La Voz. Sí. O sea, yo... Luego me di cuenta de muchas cosas de... de que incluso cuando yo audicioné fue como, ¿cómo nunca habías venido? Yo es que aquí estaba esperando mi residencia y mis papeles y yo dije... O sea, tiene... No sé cómo decirlo. O sea, pero... ellos realmente pues tienen su... su... O sea, no... Yo lo hice de la manera más legal. O sea, yo fui... Pero tienen su rosca. Tienen su rosca. Claro, sí la tienen. Como te ven y me con... Igual que te ven y me con... Claro. Igual que te ven y me con... Que metes a la gente a la misma y repites y repites... Y yo es que es como... No, no sé. O sea, sí. ¿Sabes? Como... Y ellos así como... ¿Cómo nunca habías venido? Pero yo no conocía a nadie. O sea, y eso es lo que mucha gente no interpreta o no entiende cuando ya tú tienes siete años o diez años en un país. Ya tienes a tu familia. Yo me traje a toda mi familia. O sea, bueno, mi familia es cercana. Y a la gente dice ¡Ay, a ella se va bien! Pero, o sea, todo el proceso inicial que no te podría decir que yo viví como algo traumático o algo así. Y obviamente es difícil llegar a un país que no estudio, pero mi proceso... O sea, yo sí le eché muchas ganas desde el principio, ¿no? Mira, eso me interesa mucho. Cuéntame cómo es... Una vez que estás en México en este programa, tú cantas, pero claramente tú tienes coaches de canto. Hay niveles, tú puedes mejorar. ¿Cómo es el proceso artístico? ¿Cómo es tu training? ¿Cómo te sientes tú en ese ambiente que es una competición para un cantante así de tu nivel, pues? Bueno, realmente sí era muchísimo tiempo. Llegábamos a Televisa a las 5 de la mañana y salíamos a las 2 de la mañana. O sea, casi en la final, para la final yo estuve casi 24 horas en Televisa, sin dormir, maquillada, 11.000 cambios de vestuario. O sea, sí es una... Sí es cansado, sí es muy cansado, pero como te digo, no es algo que no... Obviamente en esa magnitud, en ese nivel, en Televisa no lo había vivido, pero si te vas también a TVN, a proyectos de TVN o algo que yo vengo haciendo también desde que... O sea, cuando yo estaba en Cantacomigo, por ejemplo, tenía 12 años y era una cosa de... no sé cuántas horas estar en... Es algo que ya estás acostumbrado, pero sí tienes esa adrenalina dentro de voy a cantar, lo tengo que hacer bien y eso que yo no he sido... Y hay gente más birriosa que yo. O sea, hay gente que está con la bufanda todo el día y el té y no hablan. Yo no soy tan así, tampoco soy descuidada, pero soy más relajada. ¿Tú puedes decir que usted canto? No, yo nunca me atreví a darle cosas de canto a nadie. ¿Tú sí podrías corregir a alguien en cosas basiquitas? Es que yo no... O sea, vamos a hacer un ejercicio, como un ejercicio, si yo sé, yo quiero cantar, pero yo no sé cantar, que es lo primero que tengo que hacer. A, E, E, O, U. Lo primero tienes que probar. Eso es, eso son las vocales. Sí, yo sé. Pero, ¿cómo tengo que hacer? A, E, O, U. Ahora, ahora, vamos a ver, 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 vamos a ver. Yo te llamo, yo, Diana, tengo un man que está, que el man tiene talento. Ajá. O sea, me voy a llevarlo para México y te lo traigo aquí. Ajá. A ver, ¿a qué le dirías tú que hicieras para ver qué prueba? Que cante primero. Canta para ver algo. Fer. No, pero tiene que ser melódico, no puede ser rapeo. Ya, 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 ya. Pero ponte la mano en el oído. Dale. Canta, 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 canta de Bad Bunny que sabe melódica. En la guagua. Ey, chucha, y eso que tú eres chomo porque tú eres teniendo más talento que yo con esa vaina. ¿Qué opinas? ¿Qué tú le dirías? Yo le diría que, te diría, ¿por qué quieres cantar? Chabro, le decimos, le decimos a Viqué que te letras más. A mí, yo siempre, o sea, a mí nunca me crearon así. Yo cantaba y he cantado todo y mi mamá me decía, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo dije, esa nota me gusta, esa nota no va ahí. O sea, yo crecí así. A mí me hablaba. Tu mamá te decía, ah, tú eres súper escarabra cuando me voy a contar hermanas, ¿cierto? Sí. Las tres son como artistas. Ajá. Cien por ciento. Sí. Yo luego en las redes, toda mi familia son músicos. Tu mamá tiene mucho flow, tu mamá tiene mucho flow. Tu mamá también canta. Tu mamá también canta. Es que escuta que salen. Mi abuelo, mi otro abuelo, todo el mundo, mi tía. Entonces, yo crecí en eso y a mí nunca me mintieron. Dije, ay, sí, mami, tú cantas bonito. No, era de que, eso está feo. Yo cuando iba a hacer una audición se reunía toda mi familia en un círculo y yo paraba en el medio y decía, ¿sabes? Entonces, si alguien canta feo, y mi mamá siempre me decía que para qué engañas a los niños, ¿por qué los tienes? Si alguien canta feo, oye, no te voy, o sea, ¿quién soy yo? No, usted dice grosera, pero es que no hagas eso. ¿Qué te gusta estudiar? ¿Te gusta el gym? Belgiín. O sea, ¿para qué vas a cantar si no? Es como un parante que no sirve aquí y los mando a hacer crossfit. Seguramente, si fuera yo, te dirías. Ey, usted está con Javier. Javi no servía aquí y los mando a hacer crossfit. Bueno, fuera al revés, tú te vengarías de mí. Tú me traes aquí, yo, así, un saltito, otra pregunta, otra pregunta, pero también, supuestamente, la voz, la voz es un, un instrumento, o sea, la, o sea, los pipes, la voz, no sé cómo decirlo, es un instrumento que tú entrenas, que tú desarrollas. Claro, sí. Hay gente que cantaba bien en Berga antes y puta, entrena, entrena, entrena y mejora. Esto va a ser muy conflictivo, es que yo, es muy conflictivo, hay mucha gente que dice que la gente sí puede cantar, yo pienso que. O lo tienes o no lo tienes. Sí, yo creo eso, pero yo sé que, o sea, pero yo no tengo que tener, la razón, ¿me entiendes? Pero yo creo que si, el oído es tan importante, o sea, claro que si tú eres perseverante y tú tomas clases, unas canciones te pueden salir bien, pero. O sea, claro, tú lo que quieres decir que, por ejemplo, también, yo me imagino que también es un mercado, ¿no? Yo como coach de, de canto, yo siento que la gente, yo siento que la gente crea que puede cantar. Es que sí se puede, sí puedes cantar, yo, yo creo que sí puedes cantar, pero, pero obviamente, imagínate, hay gente muy virtuosa, o sea, Luis Miguel, no sé, entonces tú dices, ay, es que yo quiero cantar como Luis Miguel, en mi opinión personal, ni en 20 años vas a cantar como Luis Miguel. Amo a Luis Miguel, yo también lo amo. Pues yo te hago una pregunta, ¿no crees que depende del género también? Porque digo, hay gente que canta salsa que no tiene la mejor voz del mundo. Ajá, también es eso, yo creo que también yo me estoy yendo muy al extremo, yo siempre pienso, es que no puedes cantar como Luis Miguel, pero es que. tú vas, claro, que es el extremo machuchón que hay, y también tú vas en tu línea, ¿no? Ajá. Te voy a otra pregunta, Dianita. Dianita, ay, no me digan Dianita. Dianita, es que tengo una niñita aquí, como que, ay, fui a México hace 6 años, ahora estamos viejos, yo tengo casi 40, él tiene casi 38, 35. pero no, yo. No estamos hoy, no estamos hoy, no estamos hoy. Ay, no, Dianita. Escúchame, nosotros, no, eso te voy a preguntar, entonces, cuando tú estás allá, ¿cómo, cómo, cómo coachean los que saben a una persona que sabe cantar? Acuérdate, aquí nosotros somos completamente ignorantes. te voy a decir algo, a mí me encanta que, a mí me encanta aprender, a mí me encanta aprender, me encanta escuchar, entonces, siempre que yo he tenido la oportunidad de estar en un programa de televisión o en algún show que a mí me pueden dar clases de canto, siempre me encanta, ¿sabes? Ese feedback. Ese feedback me fascina, porque yo siento que nunca lo sabes todo, entonces, y siempre me ha pasado, cada profesor de canto a mí me ha dejado algo que me sirve, y sea la edad que sea, siempre puedo mejorar, o sea, siempre, entonces, yo no siento que tú seas un buen cantante y que por eso no tienes que tomar clases de canto, no, al contrario. O sea, ¿tú viste la serie de Netflix de Luis Miguel? No, a mí no, me dio presa. ¿No la viste? Vi como los primeros dos episodios. ¿Te sabes la historia del papá? Que el papá como que lo cuoreaba. Sí, claro, la historia, sí, sí, ¿estás de acuerdo con eso entonces? Oye, yo sí estoy de acuerdo. ¿Con cuorear así a los...? Sí, porque si no fuera por el papá, ¿qué es cuorear para ti? Sí, el papá lo ponía que a cantar, no había fiesta. Claro, Luisito Rey, dije, canta, canta más. Pero ¿qué pasa? Si no hubiera sido por él, no tendríamos a Luis Miguel. Capaz no hubiera sido que es futbolista. No señor, estamos Luis Miguel. Mira, yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años, yo me volteé y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero dedicarme a los 12 años. Y tu mamá dije, cállate la boca, que eso es tu talento. No, no, se me quedó viendo y me dijo, ah sí, entonces para que me haces perder mi tiempo, todo el tiempo que te tengo que dar tus audiciones, esas cosas, y se enojó. Y yo estaba convencida que yo no quería cantar, porque yo estaba muy agotada. Claro, claro, claro. Tenía que salir de la escuela, ir a cantar, es más, iba a cantar conmigo y a la, no, yo dejaría de ir a la escuela porque estaba en cantar conmigo y no podía ir a la escuela. Entonces cuando me eliminaron, al día siguiente ya entré a la escuela y era el bullying, dije, ah, terminaron de cantar conmigo ayer, jaja. Entonces yo obviamente llegué a mí y dije, mamá, I'm done. Y había un bochinche en esa época. Yo cantaba conmigo hasta sexto año. Había un bochinche de que cantaba conmigo, de daba a la gente comida fría. ¿De verdad? Sí, cuando llegaban a la comida, de que a la gente, no a ti, a la producción, era de que arroz, lentes, hay pollo y estaba frío. Yo no me acuerdo de eso. No, porque tú eras talento. Ah, entonces a mí me preguntaba que. Es un bochinche de la producción, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te iba a decir? Ah, eso se quedaba, eso se quedaba. Eso se quedaba, quedaba conmigo fría, una verga. Muchas gracias. Yo no sé, yo no sé. Verga, Es que la gente aquí en Panamá es muy susceptible. ¿Esto va a salir o no va a salir? Sí, va a salir. Esto es muy susceptible. Por ejemplo, dije, cuando los canales ponen, dije, post de Instagram, y yo escribo un comentario para joder o lo que sea, me escribe gente de los canales. ¿Tú crees que mi opinión importa como tú piensas? ¿Tú crees que no importa? ¿No les pasaron? No, no me acuerdo. No, eso va a salir. Pero esto sí. Esto va a salir. Correcto. Ahora tú me cortas eso también. No, no lo cortes. Dime una cosa, ¿cómo sería un ejemplo de coaching para alguien que canta? Unas clases de canto, empezar con vocalización, que es lo básico, el calentamiento, y luego... Bueno, eso es lo que yo pensaba preguntando. Yo tampoco decía la que más ha tomado clases de canto en el mundo, yo realmente no he tomado tantas clases de canto. Pero eso es lo que te estábamos preguntando, ¿cómo era eso? Ese ejercicio. Pero es que yo no soy maestra de canto. No importa, pero nosotros no somos ni cantantes. Pero yo no soy Messi, pero estamos así como para ir a jugar a fútbol. Pero es que yo de verdad no sé, o sea, vocalizas... ¿A qué etaria el maestro tuyo? Tú puedes cantar, bueno, tú eres de las pocas personas en este mundo actual que puede cantar a capela. Porque hay mucha gente que hoy en día no puede cantar a capela, hermano. Pero yo puedo, pero no quiero. No, no, no tienes que cantar. Porque no me sale porque me pongo nerviosa. Ay, ya la vida. Eso no te creo, eso no te creo. Sí, te lo juro, si me pongo súper nerviosa. Como si me digan que voy a hacer pecho. A mí me dijeron que ya no va a cantar porque no estamos pagando. ¿En serio? También. Ah, no es cierto, no es cierto. Así como, si no quieres pelear conmigo, yo, pues si me estás pagando porque voy a pelear contigo. Ya había sido una cosa. Sí, es que está bravo porque lo dijiste. Ey, no, o sea, eso es otra cosa que es muy lindo, me imagino que tú y tu familia en las fiestas familiares o en los cumpleaños o lo que sea. Es que eso es lindo, pero no es lindo que todos los días que oye, pero no canta. Mira, yo en las fiestas familiares soy la única que no canta. Tíos, si también no te vayas a tíos, ponen de cantar. Abuelos, mi abuelo es el clásico. ¿Tú qué dices? Estoy jodida, estoy jodida. No, yo no te digo tíos, yo decido, pero ¿qué ha pasado mamá? ¿Por qué quieres que yo canta y yo no quiero cantar? O feita el Spotify, pónganme el Spotify. Yo soy de la familia, mira, yo en las fiestas familiares soy la que cocina, soy el 100%, soy la anfitriona, siempre en mi casa cocino para toda mi familia, los invito, los enfuego a todos, puedo decir eso. Claro. Por supuesto, los enfuego a todos, siempre también soy la que se compa, ajá, sí soy, pero no la general. Como buen artista, tú tienes que estar bebiendo siempre. Eso es importante de un artista. A mí me gusta estar en la nueva y que no, es que estar bien activado. Ok, y ahora mismo cuéntame actualmente qué estás haciendo en México. Estás en un, otro espectáculo en Puerto Vallarta. Bueno, mira. ¿Es una isla o no es una isla? Ya ten tierra firme. Ya ten tierra firme. No fue la gancha ya. Bueno, mira, ahorita hay una transición. Yo estuve haciendo seis temporadas un tributo de Whitney Houston, que era un tributo con mi banda en vivo dos veces a la semana en un teatro. Es un teatro estadounidense que tienen ahí en Puerto Vallarta y hay shows en inglés en su mayoría desde tributos de Luis Miguel, de Selena hasta de Whitney Houston, ¿no? Y estuve haciendo ese tributo seis temporadas, hice un tributo de Tina Turner, hacía tributos de Motown, de Soul, o sea, como la música que a mí me gusta. Disculpa que te interrumpa aquí. Hacer un tributo para gente que no sabe y para gente que sabe, hacer un tributo de Whitney Houston y de Tina Turner, verga, eso tiene que tener mucho nivel. O sea, Whitney Houston es la manera que más ha cantado. Yo tengo, yo te dije, tengo casi 40 años y... Wow, qué viejito, ¿no? Sí, sí, 36 cumplí. Ay, dije casi 40 años, 36. Casi 40 años. Whitney Houston. O sea, yo tengo casi 30. Claro, como estamos en época en el mundial, tú mides todo de 4 en 4 ahora. Ya la gente no dice que... Tú mides todo de 4 en 4. Claro. Ok, interesante. Todo en 4 es mejor. Entonces, mira, ¿qué pasa? Yo... ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, lo de Whitney Houston. Lo de Whitney Houston. Claro, que yo vi la película The Bodyguard. Y yo quedé creyendo esa película. ¿Se la de Cracky Swag? No, esto fue después. Ah, no, no. Pero, esto fue después. O sea, te fuiste, te fuiste por ti. Ví a la hoja, ví a la hoja. ¿Qué sabes con Kevin Costner? Que la man hace el papel de una cantante de hoja. hace cuál es cierto. Y que el man la carga y que se tire y levanta la hoja. Pero esa man canta y eso es súper famoso en los 90. Y las canciones son súper difíciles. Casi nadie puede hacer cosas de esas canciones. Hasta el día de hoy subí en YouTube de ella cantándolo y que en los Oscars y en todos lados. Es increíble. Y ahí tú te das cuenta de la realidad del talento porque mira, una canción que a mí me gusta mucho y se me pone la piel de gallina fue, pero no es lo mismo, pero ahí te voy a decir. ¿Te acuerdas la canción esta? De Bad Bunny. No, de Bad Bunny no. Es este, que te fue a la playa y pagó dos mil dólares. ¿Cómo se llama? Pagó casi mil. Casi mil dólares por dos. Pagó casi mil dólares por dos. Ajá. ¿Él te puede, pues? Él tiene mucha plata. ¡Ay, Dios! Él tiene mucha plata. No, pero ¿cómo se llama la canción, la película esta de Lady Gaga? A Shallow, Shallow. ¿Tú viste con ellos cantando en los Óscares? Sí. Que se le para el man, que el man estaba con la novia. ¿Cómo se llama este man? Bradley Cooper. Bradley Cooper. Estaba con la novia y el man se para, le agarra la mano a Lady Gaga por encima de la novia y Lady Gaga toca el piano y canta. Bueno, eso me dijo, wow, pero eso no se compara nunca a Winnie Houston en los noventa. O sea, es otra cosa porque allá hay más show, menos vocalización. Antes, o sea, esas cantantes eran otra cosa. O sea, para que tú cantes en Winnie Houston en esos shows, esto es lo más, el nivel élite. No lo mismo es eso que Selena, a Biri Biri Bamba. Biri Biri Bamba. O sea, el nivel, o sea, también. Pero es que también ahí es donde hablábamos lo de las comparaciones, ¿sabes? O sea, yo creo que todo tiene, por ejemplo, a mí me pones a cantar Biri Biri Bamba y yo a la mitad en el coro ya me estoy ahogando de tantas vueltas y tal, y sabes, como, o sea, creo que todo tiene su gracia. Biri Biri Bamba. Igualito, igualito, igualito. Todo tiene su gracia, pero sí, y de hecho, yo creo que he podido cantar esas canciones ahora. O sea, cuando yo empecé, yo no podía cantar eso y de hecho, mi mamá no me dejaba. Ah, que cantaba y que Winnie Houston. No, mi mamá me dijo, mira, te podía estimar. Ah. Lo hiciera cuando supiera hacerlo. O sea, mira, mi mamá era muy gracioso. Cuando yo era niña, a mí no me dejaban escuchar reggaeton, que en ese tiempo era... Pero que habla por el tema de la censura de las letras o por los tonos. Yo creo que era por el tema de aprender a cantar. Mi mamá, cuando yo le dije a mi mamá que yo quería ser cantante, ella lo tomó en serio. Fue como un proyecto de vida. Fue como, ok, mi hija quiere ser cantante. Claro, porque está hablando de las canciones de Winnie Houston. Y entonces, y de verdad no me dejaban escuchar. O sea, lo que ahora es Bad Bunny en ese tiempo era la gasolina y todo eso, yo no podía escuchar eso. Ay, a la verga, dije, ¿qué es el tiempo de la gasolina? Yo estaba... Está bien, pues. La Cripta, o sea, mi mamá tiene unas canciones de encuentro de La Cripta con... Sí, luego se las paso. No, no, dilo. Pero es que ahorita, a ver, me va a matar porque no se le va a dar ahorita la canción. ¿Algo, algo? No me acuerdo, no me acuerdo. Estoy en blanco, estoy en blanco. Pero mi mamá tiene canciones en la cuenta. Mi mamá se fue una gira en España con esta gente que hace el gato, con Rodney Clark, con todos ellos, mi mamá estuvo en eso. Entonces, ella cantaba reggaeton. Hay que invitar a la mamá Sí, por supuesto, todo eso es historia, aquí es historia. Pero yo no podía escuchar eso. O sea, yo no, ¿por qué? Yo tenía que estar en mi... Mi mamá me hacía, me compraba mis DVDs de Mariah Carey, de niñas, ¿sabes? Entonces, cuando a mí me empezó a gustar en ese tiempo, me acuerdo Mr. Fox, por supuesto, en la secundaria, era es que, algo del gay, una canción que era como de la gente gay. Me encantaba. Esa de que, de que te ríes, de que te ríes, de que te ríes, yo la amaba y yo me quería aprender. Sí, y yo me quería aprender la letra de eso, pero era escondida. Y cuando mi mamá y mi mejor amiguita y mis tías, ese tiempo se enteraron que yo escuchaba eso, la dije, porque yo era así que, ay, Whitney Houston, todo el día. Entonces, yo amaba, pero ya después que tuve ya decisión que bueno, ya puedo escuchar esto porque ya puedo cantar esto. Sí había como una disciplina musical, sí, siempre hubo. Dicó una canción de que, yo dije, chao. Tú puedes cambiar la vocalización por lo menos del tono de música de esa canción. ¡Mirda! Así. Tú estás viendo, esto lo he aprendido aquí, esto lo he aprendido aquí. Tú estás viendo, me toquen a hablar. Yo creo que él no sabe ni qué dijo. La vocalización. Si tú puedes cambiar la vocalización del tema del cantautor Mr. Fox. De la adonación, claro. Ah, que yo la cante como así. Pero así, pero bien. Claro. Qué suerte la tuya, pelado. Una poesía. Tú puedes. Qué suerte la tuya, pelado. Pero eso no es de, eso es de Mr. Fox. Sí, claro. Que si no te lo hayan detectado. Pero sí, pero no la cantes como es, cántala como, como otra versión. No, Ella no va a cantar. Tienes, vale. Pero es que yo no sé, yo no voy a quedar mal por tu culpa. Pero no vas a quedar mal. Lo que hay que hacer es mandárselas para que ella las prepare. Y hago un cover. Ajá. Claro, que ella le manda el video. Y hago un yapi de 20 dólares. No lo voy a hacer mal. 20 dólares por eso. Oye, 20 dólares. 20 dólares en México, ¿cuánto es? Un punto. 20 dólares para el meño. Es más, y tú quieres que yo te explique el nombre. 20 dólares para el meño. Lamento decepcionarte, eso es el que una persona cambie un estilo de una canción es casi que casi una una creación producción. Ajá, o sea, es más, cuando tú mandas a un músico que se aprenda una canción, tú le dices, oye, aprende esta canción. Tú le tienes que mandar una partitura. El escribir esa partitura cuesta y aparte de eso, el que la toque cuesta más. Entonces, son dos pagos diferentes. O sea, si tú quieres que yo te haga una versión de Mr. Fox en balada y todo eso, son dos. Ahí consigamos 65 dólares. Por cantarlo y por hacer, porque en mi mente me va a decir, me ocurra la versión en balada. Ahí consigamos 65 dólares. Cuando está el cambio. Levantamos 80 millones. Levantamos un poco de pesos mexicanos. Ahí llega esa vaina. Mi mejor compro con un boleto VIP, un concierto, ya que tú compras muchos boletos. Levanto los conciertos. Entonces, yo te puedo hacer una versióncita. Y no la puedes comercializar. Pero empezo. Pero empezo. Pero empezo. Dije empezo. Cuando vayas para Colombia. ¿A dónde? Para Colombia. Yo voy a llegar, ¿cuándo qué es? Yo me moriría después de ir a Jona. O sea, ya está como en mil dólares. O sea, por ahí me encanta el Jona. Sí, pero no. Me encanta el Jona. Claro, horrible. Me parece que soy viejito. ¿Eso qué tiene que ver? Yo escuché la gente viejita de verdad, no de la hora. Esa canción de que... Qué viejito de verdad para ti. Mira, por ejemplo, mi artista favorito se llama Marvin Gaye. Claro, claro. Sexual healing. Por favor. O sea, no es gracia. Auténticamente, si yo voy a cocinar, yo pongo... Pero tú tienes mucho flow. Tú no me vas con mucho flow. Es difícil conseguir gente con flow, porque ella sabe... Pero de verdad, es que Marvin Gaye es mi casa. Esa es Marvin Gaye. O si me abro un vino y pongo Eta James, que es mi... Así, es un hit. Y estoy así, cantando y llorando en un propio carabó. Sí, me encanta, me fascina. O sea, yo en realidad amo hacer eso. Es como... Lo mismo que estás con Verano sin ti. Exacto. También me encanta esa música. Sí, también. Yo también lo escucho. Es depende del mood, claro. Si estoy con mis amigos, me encanta escuchar reto. Oye, y una pregunta. ¿Y alguna cosa que tú que te hayas ofrecido hacer musicalmente que tú hayas dicho que no, que era media loca o que te hayas arrepentido? O de repente, y que más, vamos a ir a por Asia y tú dices, más no quiero y ahora tú dices sí o algo así. Bueno, una vez me ofrecieron un crucero en Australia cuando tenía 18 años. Y tu mamá dices, no vas. 18 años, pero ustedes no vas. No, siempre, ella siempre me ha dicho que sí puedo, o sea, siempre me dicen, ¿quieres hacer eso? Hazlo. Pero mira que yo no quise porque ese año casualmente audicioné para otra cosa, gané el karaoke mundial que fue en Suecia. Entonces, no recuerdo de eso, claro. estuve en el karaoke mundial y fue como otra y terminé yo viajando como por el mundo pero no haciendo eso. Como, es que no sé, yo siento que soy como un alma libre, no sé si lo puedo imaginar en un lugar, seis meses encerrada en un lugar. Es que en verdad, esta man canta, pero no me quiere decir, no me quiere enseñar nada. No descanta. No me quiere enseñar nada. Esta man en verdad, se canta durísimo. Hay que buscar los videos de eso hace 10 años para escuchar. Eso es lo que me dio en México. Eso es lo que me dio. Y bueno, cuéntame, ¿qué planes tienes ahora? ¿Te vas de Panamá y qué? Bueno, ahorita lo que te estaba contando, bueno, yo sí hace el tributo de Whitney, el tributo de Tina y todo eso, pero ya después de seis temporadas ya terminé. No, no, no permanentemente, pero ya, al menos ahorita me voy a mudar a Ciudad de México en febrero. Nosotros tenemos una empresa allá en México que se llama Villamos de Producciones, o sea, la empresa de mi familia. Mi mamá tiene orquestas, bailarines, grupos de salsa. ¿Entretenimiento? Entretenimiento es una empresa de entretenimiento donde está de Panamá Band, que es una orquesta de salsa que mi mamá tiene en Puerto Vallarta y como juntos, pues tenemos nuestra empresa de entretenimiento, entonces de la mano con mi mamá y con mi familia tenemos eso, pero mis planes personales, pues aparte de eso, me mudo a México porque voy a estar en un, en una banda, es una banda de chicas, somos, vamos a ser cuatro chicas y vamos a sacar nuestras propias canciones y videos. Sí lo puedo decir porque sí se puede decir. Y de hecho, en la banda hay una chica que es panameña también, que se llama Stephanie Ruiz, que ella ganó, el mismo concurso que yo gané, ella lo ganó unos años después que se llama El Proyecto Estrella. Ah, claro, qué cool. Ah, yo sé quién es, claro, sí. Y ella es panameña y ella vive en México y vamos a estar en ese grupo juntas y es un equipo muy cool, o sea, la gente que está haciendo, que está detrás de ese proyecto está muy, muy cool. Es un girl band, así como un boy and girl band, claro. No sé si saben quién es, Faisy, Faisy hace, él es como presentador de televisión en México pero a la vez él es cantante, entonces tiene como todo el, pero conoce cómo funciona la vaina. Sí, súper, entonces es como un buen equipo y aparte de eso estamos viendo si hacer como alguna fecha, no por temporada porque yo siento que ya ahorita no sé si quiero yo estar haciendo como una temporada larga de un show. Claro, si no ya vas como shows específicos de la banda. Pero queremos hacer como unas fechas de Whitney en Ciudad de México. Ah, es súper cool. Sí, entonces como que me tengo que mudar a México porque ya todos los proyectos ahorita están allá pero en Vallarta pues tengo la... ¿Y tiene el nombre de la banda ya? ¿No lo pueden decir? Sí. Es que todavía estamos... ¿Están en el ruso creativo? Todas tenemos voz, todas tenemos voz en la banda y todos queremos un nombre y los otros queremos otro nombre, entonces... ¿Están en eso? Estamos... Las otras dos chicas también son con experiencia, son de allá, mexicanas. Sí, todas son mexicanas. Sí, todas son mexicanas. Bueno, Estefani y yo somos panameñas y las otras dos son mexicanas. Oh, qué cool estamos en cuernos. Sí, en verdad está muy cool, en verdad está muy cool. Bueno, mira que estamos súper emocionados por eso. Te tengo una pregunta más antes que terminemos el podcast. es porque si tú tienes siete años en México, todas las como todas las normalmente y porque otros panameños cuando se van cinco días por otros países cambian así. se me olvidó. Ah, ¿qué querías decir? ¿Cómo se dice? Oh, se me olvidó. O sea, yo te felicito porque en verdad... Pero si se te pega un poquito. Sí. Pero no al nivel ridículo. Pero tú tienes siete años. Yo tengo una que se fue un mes y está viviendo, me voy a restaurar un hombre pero que si lo ve va a saber que es ella. Y vino en estos días por aquí y dice, oh, pues sí, parece que se habla como española. Yo, que chucha. Y no voy a ni España la hueviputa. se pega un poco. Pero oye, por ahí es que, merda, esto que... Pero bueno, qué cool. Y dime una cosa, para allá, que quiero saber, tus artistas favoritos, yo me dijiste que Marvin Gay, pero tus artistas favoritos de antes y actuales, ¿cuáles son? Bueno, ya de antes, pues todo es lo que tú, ya sabes, con su quorum de ahora. Es que a mí me gustan como más las canciones, yo puedo escuchar mucho en el mundo. No sé. ¿Te gusta Billie Eilish? Sí me gusta, pero no me sé ninguna canción. O sea, yo la escucho y me parece bonito, pero no soy fan. O sea, a ver. Bruno Mars. Me encanta Bruno Mars. ¿De los Swift? No. ¿En el carro, qué escuchas? Bad Bunny. En el carro, Bad Bunny, Bad Bunny. Bad Bunny. Reggaetón, mucho reggaetón. Hay canciones que yo me sé y no sé quién es el cantante, pero me gusta. Esa y también sí igual en esa vuelta. Entonces, no sé, de ahorita no sé. O sea, de ahorita todo el mundo me puede gustar o como no me puede gustar. Bueno, y si digamos tu banda pudiera ser, dije, un collab con un artista actual, ¿cuál sería? ¿Con qué sería? Ay, ¿con un artista? ¿A de ahorita? No. Ay, no, es que no sé, depende de los... No, tú tienes que escoger ya, ey, te puedes hacer un collab con un artista del mundo entero, el que tú quieras. ¿O del mundo entero? Claro, el que tú quieras. ¡Wow! ¿Con quién sería? Mira. No puede ser japanís. Chapa, no puede ser con... Es que no es lo mismo mi banda que yo. Tú sabes que a mí siempre... Bueno, Yo siempre he soñado, yo quisiera cantar con Rubén Blades. Ya, ahí está. Es alguien que yo... Pero no me imagino al grupo cantando con Rubén. Bueno, a mí me encantaría hacer un dúo con él. Es una persona que yo admiro mucho. Bueno, Rubén es amigo nuestro, amigo nuestro. Sí, 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 le decimos Rubén, Rubén Blades Podcast. Además, nosotros el año que viene vamos a ir a... No vamos a decir lo que viene el año que viene. A México. A México. No vamos a decir lo que viene bajando. Pero bueno, sí vamos a parar en México. Sí, sí vamos a parar en México y ya hacemos otro podcast. Ahí viene su casa. Ay, no, y le vamos a hacer un podcast a la banda sin nombre. A la banda. Porque sé que todavía no nos puede decir. Ya sé los nombres, pero no nos va a decir. Y a Belinda. Ya, y a Belinda. Ay, imítenme. Georgina. Georgina, la mujer de Cristiano. Pero ese man seca una persona rara. Es que él coge mucha droga. Georgina, la que está sangrando a Cristiano, la ha sacado como Diego. La mujer de Cristiano. La mujer de Cristiano. La que fue culpa a Cristiano se le fue la carrera al... Ay, eso me da... Ah, fue culpa de ella. ¡Mierda! No, en serio. Desde que él se metió con ella su... Bueno. Ah, ok. No es mentira. Diana, muchas gracias por haber venido. Gracias. Ha sido muy divertido. Lo máximo. La verdad que estamos muy orgullosos de ti. Hablo en nombre de todo el estado del podcast. Somos fans tuyos. Gracias. Y bueno, ¿será que nos vemos en México? Que te hagan súper bien. Y bueno, ¿alguna última cosa que quieras decir? No. Ya.